Un tipo de creador de contenido que se ganó el desprecio, güey, o sea, no hay nadie menos nada que esa gente, güey. Lo único que hacen en el TikTok es hacer así. Más, güey. Hay una frase aquí arriba o hay otro video, pero hacen. No es que habla hacia la sida y que dice arriba, cosas que no debería saber la humanidad. A ver, cabrón, tú tienes 18 años. ¿Cómo verga sabes cosas que no debería saber la humanidad? Con la música de... Bien tétrica. O una que suena... Y a su madre. Los pinches, los titanes se van a despertar. Una pinche piedra en forma de obelisco y de ahí va a salir el...